Nos encontramos aquí otra vez con los amigos, ahora estamos con los amigos de Sonido Misterio de este lado y unos grandes amigazos, iniciadores de este movimiento también, como es Sonido Banda Blanca. ¿Qué tenemos que decirle hoy al amigo Zapo Yes? Aquí tenemos al amigo Ríos, viejo conocido y al famoso Jarros. Pues antes que nada, muchas felicidades mi buen amigo y claro, y de antemano, muchas gracias por habernos acordado de nosotros y sobre todo por habernos invitado, y mil felicidades. Pues muchas gracias por habernos invitado, que sigas en el ambiente sonidero más tiempo, que es lo que esperamos que sigas adelante y que le eches muchas ganas, felicidades y buenas horas. Y de este lado tenemos al Sonido Misterio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente los saludo desde acá para ustedes, festejando el aniversario del amigo Zapo Yes, ya saben, estamos a sus órdenes para cualquier toquín, ya saben. Estamos resurgiendo, yo creo que mucha gente nos conoce, a mucha gente la casamos, a otra la divorciamos, a otros ya hasta los enterramos, pero seguimos a lo que a ustedes les gusten. Este es Misterio, el original. Los hermanos Tlalpan, Cuca y Pili, por si no se acordaron. Señoras y señores, si nos acordamos, la gente quiere saber también de dónde era o de dónde es Sonido Misterio, a ver quién tiene por ahí la respuesta. Mira, Misterio resurgió en La Perla, directamente de La Perla, que es en la zona norte, la 62 poniente y la 5 norte o diagonal Benito Juárez. Y de ahí para adelante surgimos para todo Puebla, para varias entidades, vaya, nada más que nos desaparecemos un poco por cuestiones familiares, uno el fallecimiento de mi hermano el mayor, guardamos luto y como que ya no es lo mismo, ¿no? Cuando regresas le pierdes un poco el sabor, pero la gente que nos conoce sabe que este es el original y único Sonido Misterio. Claro que sí, Sonido Misterio, claro que sí lo conocemos como Carambas, ¿no? Bueno, seguimos de este lado con el famoso Sonido Banda Blanca, el que inició en la zona norte. ¿Cuándo nació Sonido Banda Blanca? La gente quiere saber, ¿cuándo inició y en dónde inició? Bueno, nosotros iniciamos en el 1982, como cualquier, como cualquier, digámoslo así, este, pues sí que teníamos la ilusión, ¿no? De que ya habíamos visto Sonideros, en lo personal yo ya habíamos visto Sonideros en México y de momento se nos metió la idea y pues vamos a hacer algo, no vamos a hacer un sonido. Entonces, entre los compañeros de ahí de la colonia y todo, pues ahora le vamos a hacer los sales. Y ahí empezamos, empezamos como todo desde abajo, alquilar, los prestados, como sea, pero siempre con el, con el sentimiento y el, y decir, pues vamos a hacer algo. Bueno, mis amigos, ahora sí vamos de este lado. La gente nos pregunta, Sonido Misterio ya está otra vez en acción, como dicen, ya está haciendo el show, ya está, este, tocando otra vez, ya está, este, otra vez con sus bafles. ¿Cómo se presenta Sonido Misterio ahora? Claro que sí, amigos, muy buenas, buenas noches. Este, sí, Misterio está surgiendo otra vez nuevamente, ahora, este, es Misterio Junior. Este, ahí lo andamos llevando de todas maneras para lo que gusten. Y antes que nada, agradecerle al buen amigo Zapo Mix por habernos invitado. He estado viendo sus videos, sus eventos, me ha, me ha agradado mucho. Entonces, felicidades al Zapito, muchas gracias por habernos invitado y esperemos que no sea ni la primera ni la última. Échale ganas, sigue adelante, como te lo he dicho a veces, por Face, por Whats, que vas bien. Felicidades y que sean muchos, muchos años más al buen amigo Zapito y gracias. Y nosotros seguimos adelante ahora con Misterio Junior. Seguimos hasta que Dios nos preste vida, seguir adelante. Ahora sí, mis amigos, pues muchas gracias. Ya escucharon a Sonido Misterio, Sonido Banda Blanca, uno de los iniciadores también del movimiento sonidero en la zona norte. Gracias y felicidades al famoso Zapo Yes.